Hola comandos, bienvenidos a Ligeromoto, para los que me conocen soy Clio, y para los que no me conocen también me llamo Clio, bien, hoy estamos acá para informarles a cada uno de ustedes de que esta página de youtube y el canal de películas se van a reactivar así que muy pronto vamos a estar viendo películas cada semana como mucho cada dos semanas pero voy a hacer lo posible seguro seguro que lo voy a traer una vez por semana los sábados o los domingos lo ideal sería subir todos los días, películas lo ideal, más que todo en cuarentena pero bueno, se hace lo que se puede y bueno la verdad que gracias por el apoyo que me ha quedado el día y bueno lo quiero informarles de que a cada uno de ustedes de que se van a reabrir este canal de youtube, vamos a estar viendo un super trailer, vamos a estar diciendo un montón de otras cosas que no lo puedo decir porque a ustedes les van a estar dando ganas y no quiero tener mucha presión, ya tengo bastante presión últimamente y bueno la verdad que mi canal de películas también se va a hacer así que se va a reabrir, vamos a estar viendo películas cada semana como lo estamos haciendo y bueno la verdad que gracias por el apoyo que me ha dado cada día si querés que vea alguna película en particular te voy a dejar mi correo electrónico, mi gmail para que vos me pases el archivo de una película o el nombre de una película así yo lo descargo o lo consigo con un sitio y lo vamos a estar viendo juntos así que le recomendaría no sé si querés que vea una película en particular que me la vas a ver por gmail y también te voy a dejar el link directo de mi página de Facebook, mi instagram entonces boludeces que no son boludeces y bueno nada gracias por el cariño, gracias por el apoyo te voy a dejar también te voy a dejar todos los links de mis canales, mi canal de gameplays, mi canal de videojuegos que ahí en los videojuegos no tan solo subo videojuegos, yo no tan solo también si subo videojuegos pero también subo otras cositas así, no sé, video reacciones, cosas así y también hablo un poquito adentro de los juegos donde estamos jugando también cuento cosas personales, cosas así así que no sé lo que quieran saber sobre mi vida cotidiana cada día ahí lo pueden ver pero bueno la verdad que ahí me siento un poquito más libre, expreso, cosas así y bueno también te voy a dejar en mi canal de película por si no lo conocías o si lo conocías abajo en la descripción de directo voy a dejar todo el login directo para que le eché un vistazo actualmente puedes ir a ver, hay unas 9 películas, te invito a que le eches 8 películas perdón y para que le eches un vistazo a ver si hay alguna película que te interesa que podamos disfrutar juntos y bueno si te interesa alguna película por favor hace pochoclo vamos a disfrutar de esas noches y bueno la verdad que gracias por el apoyo que me da cada día y bueno en las primeras películas que habéis subido he estado hablando creo que bastante como ustedes me dijeron igual eso durante con el tiempo lo he mejorado no he hablado nada, solo nada así que o sea capaz he comentado una o otra cosita pero mucho menos que antes pero bueno la verdad que gracias por el apoyo que me da cada día y bueno te mando un beso y un beso y bueno esto solamente para informarles de que se va a volver a reactivar este canal va a haber cosas nuevas, va a haber cosas nuevas, cosas interesantes, cosas así y en el otro canal de películas va a haber solamente películas lógicamente y bueno esto ha sido todo espero que lo hayan disfrutado y bueno te mando un beso y un abrazo muy grande a cada uno de ustedes que nos estamos viendo en el próximo vídeo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!